Disfrutar de la vida sin tantos miedos ni incertidumbre. Es un año de recuperar aquellos hábitos y aprovechar las oportunidades de nuevos retos. Vamos a ofrecerle, por tanto, a nuestros visitantes, a nuestros turistas y, por qué no, también a nuestros vecinos una serie de acciones desde la Delegación de Turismo para aprovechar las frescas noches de venano, unas veces de la mano de la Delegación de Cultura con música y, en otro caso, desde la Delegación de Turismo, pues conociendo nuestro patrimonio, nuestras costumbres y, por qué no, nuestra gastronomía dentro de un entorno también patrimonial. En este caso, hemos pensado un programa para jóvenes, adultos, familiares, mayores. Es un programa que lleva a cabo todos los sentidos, un programa de sentir tanto la magia de nuestro patrimonio, la temperatura, el sabor, la música, es educativo y es cooperativo. En este caso es cooperativo porque, como ya viene siendo habitual en los últimos años, desde la Delegación de Turismo, esta agenda de veranea en Utrera se lleva a cabo tanto con la iniciativa pública como con la mano de la iniciativa privada en colaboración ambas. Así que, en este caso, ofrecemos, pues, son 22 jornadas para veranear en Utrera por las noches. En estas 22 jornadas tenemos 11 que se desarrollan a lo largo del mes de julio y 11 que se desarrollan en el mes de agosto. Hemos mantenido algunas que han sido, digamos, las estrellas en años anteriores, como pueden ser las visitas nocturnas a Santiago. En este caso hay nueve visitas a lo largo de julio y agosto. Se celebran a partir de las 10 de la noche y tienen un coste de 5 euros para el recurso en sí, para la parroquia. Mantenemos cinco visitas, además, para los atardeceres, para poder disfrutar durante julio y agosto de los mágicos atardeceres en Utrera desde la emblemática torre del homenaje de nuestro castillo. Estas visitas tendrán lugar a las 9 de la noche. Mantenemos en julio, vamos a tener unas jornadas gastronómicas. Este año son menos numerosas que en años anteriores y vamos a centrarlas en la aceituna, sobre todo en la aceituna gordal, estrella de nuestra tierra. Vamos a mantener unas experiencias de degustaciones que nos vienen de la mano del Consejo Regulador de la Aceituna Gordal y Manzanilla de Sevilla. Ellos van a hacer un pequeño maridaje y una degustación de este manjar de nuestra tierra. Y mantenemos, además, seis visitas nocturnas al Palacio de los Condes de Vista Hermosa, el actual Ayuntamiento de Utrera, sus salones nobles. Son visitas guiadas. Es un total, como os decía, de 22 jornadas. Todas tienen que ser previa reserva en la oficina de turismo, a través de correo, de teléfono o cita previa. Vamos a mantener todas las visitas gratuitas, salvo la del recurso nocturno de la parroquia de Santiago, porque, bueno, debido a sus costes, pues se hace un precio simbólico, como decía, de 5 euros. Y, bueno, invitaros a que participéis, porque es una forma de pasar la semana por las noches y tener una actividad distinta que pocas veces tenemos ocasión de disfrutar. De la misma forma, recordaros que tenemos las Noches del Castillo durante los meses de julio y agosto. Son 12 actuaciones en 12 noches mágicas de sábados y algún que otro juego alternativo en los meses de julio y agosto en nuestro castillo. Y al mismo tiempo aprovechamos y presentamos, pues, la cultura va por barrio, donde volvemos a llevar la música, la cultura y algún que otro arte escénica o entretenimiento para la familia, para los más pequeños, a las distintas barriadas de Utrena, pues para amenizar también las tardes-noches de nuestros vecinos en distintas barriadas. En este caso se van a llevar 11 espectáculos de música a distintas barriadas para festejar el verano y poder tener, pues, una franja de ocio, de entretenimiento durante estos dos meses y otras tantas actividades infantiles en otras tantas barriadas distintas. Así, pues, saldrá una agenda con los nombres específicos de cada grupo y de cada actuación en las barriadas en concreto. Pero, bueno, adelantaros que son en horario de noche, que son las barriadas, pues, aquí ya tenéis, por ejemplo, alguna de las fechas, 8 de julio La Fontanilla, 15 de julio Barriada del Carmen, 22 de julio Coca de la Piñera, 29 de julio El Tinte, 5 de agosto Las Veredillas, 2 de agosto Campo Verde, 19 de agosto Muñoz Grande, 26 de agosto Hermanas de la Cruz. Y, como no, pues, a nuestras tres pedanías, tanto en el mes de julio como agosto, pues, también tendrán. Estas son las actuaciones musicales y irán acompañadas de alguna otra actividad, pues, infantil y familiar en estas y en otras barriadas, donde más abunda un poco la población infantil. De esto saldrá, evidentemente, pues, su folleto semanal o su guía complementaria, su publicidad complementaria, para que conozcamos los grupos que van a cada una de las barriadas. Invitaros, pues, a que veranéis en Utrera, aquellos que por obligación nos quedamos en Utrera estos meses de verano, pues, que tengamos esta agenda interminable de ocio, porque hay días en tres semanas, hay noches de castillo mágica en fin de semana, hay música y entretenimiento y ocio infantil por los barrios, y hay visitas culturales, gastronómicas y patrimoniales de la mano de la Delegación de Turismo. Invitaros a que participéis en cada una de ellas y a que, sobre todo, sirváis de altavoz para todo aquello que nos visiten. Esta programación, como no podía ser de otra forma, pues, estará también difundida y tendrán conocimiento de ella en nuestros alojamientos para que inviten a nuestros visitantes durante estas fechas a que participen en ella y promocionen nuestra ciudad. ¿Alguna pregunta? Bueno, el cine de verano ya no funcionó tampoco estos años atrás, porque desde que hay una empresa concesionaria del cine, pues, no estaría bien que el ayuntamiento le haga la competencia a una entidad privada. Debe ser ella la que decida si le interesa tener un cine de verano o utiliza sus salas con climatización para poner el cine en marcha. ¿Los horarios se distribuye bajo los barrios? Pues, normalmente, son horarios de noche. Quiero recordar que estaban previstos a las 9 o las 10 de la noche, de 9 y media a 10 de la noche. Se cita al público antes para que a las 10 puedan empezar. ¿Qué novedades hay de cada acción? Novedades. Bueno, pues, hay un recinto nuevo y yo creo que ya eso es más que suficiente, una caseta nueva, pero, en principio, pues, se está trabajando sobre la programación y mantendremos el formato. Habrá una preferia previa, semanas antes, en la Plaza de Toro, como viene siendo habitual. Estará la preferia en el Altozano y después, pues, las actividades normales que se vienen desarrollando en los últimos años. En el 2015 rescatamos este tipo de programación y este año, no podía ser menos, la seguimos manteniendo. ¿Se estrenará la feria a las 10 de la noche? ¿Cómo? ¿Se estrenará la feria a las 10 de la noche en el alumbrado anterior? Pues, yo creo que es buena idea, fue buena idea. No tiene sentido que la gente entre, pues, arreglada con tacones a la cena del pescaíto a las 12 de la noche, a las 10 de la noche a oscura y cuando estén en la caseta, pues, se encienda el alumbrado. Posiblemente se continúe ya con la iniciativa que se siguió en la última feria a las 19 y encender el alumbrado a las 10 para que la gente llegue a la feria con el alumbrado encendido. ¿Cómo van los impactivos? Bueno, pues bien, dentro de los plazos y los tiempos normales. Bueno, hoy creo que se adjudican ya las peticiones nuevas de casetas porque ya los que han ido solicitando cambios están adjudicados y publicados. Hoy creo que tienen el sorteo para las que se incorporaban como casetas nuevas a la feria para cubrir las plazas que han quedado vacantes con los cambios últimos. Y, bueno, me imagino que ya en esta semana es cuando habitualmente los puitos, normalmente en la primera o segunda semana de julio, era cuando se encontraban con los caseteros y el 15, pues, es lo habitual también, el 15 de julio, no sé en qué día cae, pero es la fecha que normalmente empieza el montaje de casetas. Bueno, pero es que no tiene sentido, ¿verdad? La feria está cumpliendo los plazos habituales y no tiene sentido. Por ahora, pues, cuando llegue la feria, que es en septiembre, quiero recordar que la feria sigue siendo alrededor del 8 de septiembre, pues podrán cuestionar y podrán criticar, valorar, lo que consideren necesario sobre la feria, pero en el pleno estábamos en junio y en junio, pues, se estaban cumpliendo los trámites habituales. La delegación estaba donde tenía que estar, que era organizando la feria de Trajano, ahora estamos trabajando en la feria de Guadalema y a posteriori trabajaremos en la feria de Utrera, que ya se viene trabajando desde hace bastante tiempo, más de un año. Se están cumpliendo los plazos y la oposición, bueno, pues, tendrá que buscar motivos o tendrá que buscar algo. Ahora mismo no corremos el riesgo de que ocurra lo que les ocurrió a ellos en aquella feria famosa del 2008, donde correteaban al señor Jiménez por la feria, donde prepararon una cacerolada, donde hubo la feria que hubo y no pidieron dimisiones de nadie. Cuando llegue el momento, la feria se celebra en septiembre y en septiembre tendremos que dar explicaciones de cómo ha ido la feria y cómo se organiza la feria. Pero a día de hoy la delegación está trabajando en lo que tiene que estar trabajando, que son los preparativos para nuestra feria de Utrera. En julio acabamos de terminar la feria de Trajano y estamos trabajando en la de Guadalema y cuando llegue el momento, pues, se tendrá terminado todo el trabajo para la feria de Utrera. ¿Habrá espectáculos taurinos? Pues habrá espectáculos taurinos, posiblemente. Ya de todas formas, este año hemos ido adelantando los espectáculos taurinos y hemos tenido dos en los últimos dos meses. Gracias. Gracias. Gracias.